Buenas noches El sueño que viví Nunca vino hacia mí El misterio que caí Parece que no tiene fin El sueño que viví Nunca vino hacia mí El misterio que caí Parece que no tiene fin El sueño que viví No perdí el control Me despequé Hace días que No para de llover Hace frío acá Y no veo el sol El sueño que viví Nunca vino hacia mí El misterio que caí Parece que no tiene fin El sueño que viví No para El sueño que viví No para El sueño que viví No para retrasar Si hay algo aún Que espera en el camino Lo voy a tomar Ya que es mío El sueño que viví Nunca vino hacia mí El misterio que caí Parece que no tiene fin El sueño que viví El sueño que viví El sueño que viví En el camino ¡Gracias! ¡Gracias!